Hola amigos de Youtube hoy les traigo Yu-Gi-Oh Power of Chaos, quiero darle las gracias a mi amigo LoloGamer por prestarme su computador para hacer este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No es malo! Y voy a usar este, la carta de magia. Y voy a usar este, la carta de magia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!